Los empleados de la Asamblea Legislativa denuncian por tercer mes consecutivo el impago de sus salarios, en esta ocasión el impago correspondiente al mes de noviembre. Estamos a esta fecha muy preocupados porque ya venimos por tercer mes consecutivo, de que estamos en la misma situación. Queremos hacerle un llamado al señor ministro de Hacienda que nos pague a los trabajadores. Nosotros estamos muy preocupados porque sabemos perfectamente que lo que quieren es presionar a la Asamblea Legislativa, pero los trabajadores no tenemos que ver en esa situación. Ortega dice que se encuentran preocupados porque estos retrasos en el pago hacen que los empleados vivan una crisis con sus compromisos económicos. Los trabajadores, señor ministro, queremos decirle que con una semana que pasemos sin nuestro salario, de la fecha que se nos paga, caemos en una crisis. Hay compañeros que me están diciendo ahorita que no pueden comprarle la leche a sus hijos de tres meses, de seis meses, y eso es un problema. Y no pueden pagar, digamos, sus acreedores, en este caso los créditos bancarios. Hay compañeros que me han dicho agua, teléfono y los alquileres. Hay compañeros que me han dicho que les han cobrado solo de interés a esta fecha más de 300 dólares, 400 dólares. Yo no sé por qué el ministro, en este caso de una forma bien campante, dice que absurda, dice que no pueden esperar, dice hasta el 30, dice por un par de días. Sí, sí, es que él como gana una gran cantidad, seis mil o siete mil dólares, él no le preocupa porque él le alcanza, él tiene sus empresas, los trabajadores vivimos del día a día. El secretario de Citral también denunció que el Ministerio de Hacienda aún no ha enviado calendario de fechas de pago dictado en medida cautelar de la Sala de lo Constitucional por amparo que interpusieron. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.